¡Estás pinto faez tú! ¿Cómo lo crees? ¡Pinto faez! No tenemos mis amigos Porque yo no tengo novio No quiero que nadie lo tenga si yo no lo puedo tener Ay, le compras, es una boluda ¡Ay! ¡Qué malo que soy! No, no Para que se compren todo En un poquito de barro como a Mariela del Barrio Y le dijo agarraron Agarraron con los dientes Y no, no te doy el peso Maldito el niño Y lo disfrutaba la guachamón Baila por ella, maldito gánatela Pero esa juez se vengó, viste Esa juez se vengó y le hizo lo mismo a la mina Se vengó Le he hecho una pulsera ¡Gracias Svi… Ambra�oli me perdiste ¡No, בר�adio me apreso a mi متagüenza! La helén La helén La helén